El país tiene que exigir al Congreso un juicio al presidente por el delito de violación de topes de su campaña hasta lograr la destitución del cargo. Héctor Hoyos Vélez Colombianos, el presidente de la República, en ejercicio de sus funciones, viene amenazando a la población con violencia en manos de sus terroristas de la primera línea, escudándose en que fue elegido en una contienda democrática para hacer sus cambios hacia la dictadura comunista. Pero acaba de ser acusado con suficientes pruebas ante el Congreso por violar los topes de su campaña electoral. Este es un delito sumado a tantos que han sido denunciados sin éxito, como el evidente constreñimiento al elector en zonas de influencia del narcotráfico y del terrorismo, con resultados escandalosos de más del 90% de votantes a su favor, días después del pacto de la picota. Con todo y eso, solo ganó en el país por 700.000 votos, de un total de 22 millones de votantes, lo que demuestra la fragilidad de su mandato y este delito de violación de topes de su campaña, pone en entredicho la autoridad para ejercer el cargo de presidente de la República. Estamos en la misma situación que el país se enfrentó cuando el presidente Samper fue acusado por financiar su campaña con dinero de narcotráfico. Finquemos nuestros esfuerzos en exigir en todas partes y a toda hora a nuestros senadores y representantes llevar a cabo el proceso judicial contra el señor Gustavo Francisco Petro en la Cámara y el juicio político en el Senado, por indignidad en el ejercicio del cargo hasta lograr su destitución.